Buen domingo, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que Javier Torralba Flores, quien es secretario general del CITRACOP, dio a conocer que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral instruyó a Moisés Guerrero Gutiérrez, ex líder de ese organismo gremial, a que presente un informe financiero, sin embargo, no le estableció ninguna fecha para que lo haga. Hemos dialogado y hemos comentado que tiene que, de manera, digamoslo así, verbal, que tiene que rendir su informe financiero, él nos ha dicho que sí, que lo va a rendir. Nosotros ahorita ya, como Comité Ejecutivo legalmente y legítimamente establecido, ya se lo pediremos por los causas ya formales y oficiales, como lo comentaba yo. Entonces, ya sea por escrito o mediante una asamblea, en donde los trabajadores se lo van a solicitar y se harán las actas correspondientes. Ha dicho cuándo lo va a rendir y hay una fecha de límite para que lo haga, y si no lo hace, ¿qué procede? Mire, aquí yo lo voy a repetir, cada vez que tiene la obligación, nosotros tenemos la opción de rendir el informe cada tres meses. Yo no sé si ya lo tiene, ¿verdad? Lo está requiriendo el Centro Federal, lo está requiriendo, y obviamente el Centro Federal ahorita no estableció un límite, un tiempo, ¿verdad? Dice, debe de rendirse el informe, no establece un tiempo concreto, pero si lo vemos desde el punto de vista de que la ley marca que cada tres meses, pues entonces ya está sobre el tiempo, sobre todo que dejó de ser secretario general aproximadamente hace un mes, ¿no? Un mes y un mes. Entonces...